La otra no contento, y el basador no ha notado, viene de doble la gracia, la viviente ha derramado, bendición es de esperanza. El corazón que nos cuenta, el corazón que nos cuenta, y ayuda es que necesite, que sea siempre un hermano, como en el bosquio, pide. El corazón que nos cuenta, el corazón que nos cuenta, y ayuda es que necesite, que sea siempre un hermano, como en el bosquio, pide. El corazón que nos cuenta, el corazón que nos cuenta, y ayuda es que necesite, que sea siempre un hermano, como en el bosquio, pide. El corazón que nos cuenta, y ayuda es que necesite, que sea siempre un hermano, como en el bosquio.